Y una vez más se viene el pasito de la maldita Pero dos, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo la manta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! No para, 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 para Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y para vos, vuelve la asesina Porque ella, no para de bailar Arriba, arriba la Marta Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Y una vez más se viene el pasito de la maldita La Marta, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta Movete Marta, movete Marta, movete Marta, movete Marta, movete Marta A ver los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, 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 se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! No para, 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 para Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y para vos Vuelve la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Bueno chicos, en voces y en off DJ Raulito En bases y relics DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el pisador No vamos a decir nada Simplemente, chao Nos vemos, hasta la próxima entrega ¡Chau!